Los patinetes eléctricos y demás VMP nuevos deberán estar certificados para circular, como recoge el Manual de Características Técnicas de los VMP, publicado por la DGT, que establece el equipamiento obligatorio para que estos vehículos circulen legalmente por la vía. Con el hashtag MovilidadUrbana, la DGT recuerda en un tuit los tres nuevos elementos de seguridad que serán obligatorios en los patinetes eléctricos y otros VMP a partir de 2024. Estos son los frenos, las ruedas adherentes y las luces. A partir de enero de 2024, todas las marcas y modelos que existen en el mercado deberán estar certificados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Características Técnicas de los VMP de la DGT. Además, la nueva normativa otorga una moratoria a los patinetes y demás VMP no certificados, que podrán seguir circulando a este enero de 2027. Dicho manual detalla además otras características también obligatorias, relativas a la calidad de los VMP, tales como integridad estructural, compatibilidad electromagnética, resistencia en la humedad o protección de la batería contra temperaturas altas. El nuevo Manual de Características Técnicas de los VMP completa la normativa en vigor desde enero de 2021, que equiparaba a sus conductores con el resto y establecía una limitación de velocidad de 25 kilómetros por hora, así como las prohibiciones de circular por vías interurbanas y por las aceras de las ciudades. En 2020, último año del que se dispone de datos completos, la DGT contabilizó ocho usuarios de vehículos de movilidad personal fallecidos en siniestros, 97 heridos graves y 1.097 leves.